¡Hola Vlog! ¿Saluda? ¿No quieres saludar Milán? Bueno chicas, básicamente el día de hoy estamos haciendo lo mismo mi esposo acaba de llegar del trabajo y estamos ensayando los colores que posiblemente pues sea el cuarto de Milán estos tres que les estoy mostrando son los que compramos hoy en la mañana o bueno, casi al mediodía y él acaba de poner este y estos dos ya los había puesto al mediodía entonces les dando otra pasadita el primero que no quedó tan bien pintado para ver cuál de estos elegimos a mí me gusta ese que estás pintando ¿Claro? Sí, no es tan oscuro ni tan clarito está como perfecto ¿Te gusta? Sí, no, no Qué lindo Qué lindo, qué lindo Está bello Creo que ese es, ¿no? Sí Hola, guapo Hola Hola, cariño mío Dejaste a tu mamá aquí sola Te fuiste para otro lado ¡Ay, se cayó! Estos son unas, como unas ventanitas con malla para que no se entre ningún animal al cuarto de Milán ¿Qué, Gordi? ¿Qué haces? Gordi Me han dejado sola estos hombres aquí Gordi, ya voy Espérame ya Ya vengo Y por aquí está mi pozo Cogiendo frutitas de las patas ¡Gordi! Llegué ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Miren Venga, les muestro esta camiseta Miren ¿Ven esas ventas azules? Atrás Miren Esto Fue al mediodía Con pintura Y eso Porque Si yo hubiera tenido la cámara en ese momento Les grabó todo lo que pasó Ay, pero Estábamos así piensando Y Milán cogió la pintura abierta Y la regó en el piso O sea En el piso Pero estaba lleno de periódico Y yo Milán ¿Qué haces? Y siento las manos Y los pies Y todo Todo Y todo Y todo Ay, no hay sol Yo no sé qué pasa Está oscuro Parece como que Fuera a llover ¡Gordi! No hay sol Está el día súper fresco Súper hasta frío Ay, qué rico A esta hora Los días normales Hace muchísimo calor Muchísimo sol ¡Uh! Pero hoy está súper fresco No sé qué le pasó al sol Se escondió Tírame un beso Tírame un besito a mamá Un beso a mami Un beso ¿Con quién hablas? ¿Tú saliste de trabajar, papi? Sí, o sea Un beso Un beso, mamá Tírale un beso a mami No, Milán Beso No sé qué quiere Milán Miren Miren Así está el cielo Oscurito No sé si va a llover O qué No hay sol Hace un viento súper rico Miren Delicioso ¿Saben una cosa? Ustedes dirán que porque Yo quiero y adoro A la nanny De mi hijo Miren Me acaba de traer Un tecito Delicioso Con unas galletitas De ajonjolí ¿Creo que se llama? Sí Ajonjolí Cuidado Te machucas un dedito Joven Cuidado con el pie de papá El pie de papá El pie de mi amor Bueno, entonces Sí Me trajo un tecito Un tecito No Un té muy grande Delicioso Delicioso Por eso la quiero mucho Porque nos consiente demasiado Me voy a terminar de leer Tomaré el Por esta No me grabe Me dice No me grabe Pero ya sus amigas La ven La ven por aquí Miren mis bombones Se fueron y me dejaron Mentira Estoy trayendo esto Para Milan Porque No sé Yo creo que estresado O algo así Porque Está como incómodo Y mi esposo Quería ir a comprar una pizza Muy lejos Y yo dije que no Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Mirenlo chiquillos Eso ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sí? Mira, te traje ¡Eso! Fuerte, fuerte Fuerte ¡Eso! ¡Uy! Nos vamos a mojar los pies Mira, te traje Unas cositas Por si quieres usar O quieres seguir tirando piedritas Te las lleno de agua ¡Uy! ¡Me voy a mojar! ¡Gordy! ¡Qué lindo! Toma mi amor Toma ¡Eso! ¡Eso! ¡Tira! ¡Muy bien! La revista es grande La revista es grande ¿O lo logró? Tira todo de una vez No, de a uno Por eso Uno 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 Toma 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 ¡Eso! Miren esta vista tan linda ¿Cómo se llaman esos animales Que están ahí, amores? Pelicas Pelicas ¿Qué hacen a ver? Vamos a ver Vamos a hacerle un zoom Eso Miren qué belleza Precios Me gusta cuando está cerca Aquí Bueno Realmente esto aquí al frente No es playa Donde yo vivo Como que no tiene el Sabe la arena Bien bonita Ni nada de eso Pero Ay, se traen todas estas piedritas Para acá Y no me gusta A veces me toca quitarlas Cuando vengo conmigo Muy seguido Y hacernos como una Super playita Aquí sin nada Estas piedras Pero Que va No dura Nada Eso Muy bien Wow Fuerte, fuerte, fuerte Eso Eso Anguista bijvoorbeeld 4 Es una Dura Es esta Dura Es una La O Sud Harper Es esta